Pa' ti pa' mí, pa' ti pa' mí, esto es lo que te cuente, que es pa' ti pa' mí, pa' ti pa' mí, pa' ti pa' mí Esto es lo que te cuente, que es pa' ti pa' mí, pa' ti pa' mí, pa' ti pa' mí Y es en mí, es que no, es que no, es que no sé vivir No me abrigas, me destapas, quiero sentir Tu mirada en mi almohada, cada brisa de tu risa, pero sin prisa Y tú sin mí, ¿qué vas a hacer tú sin mí, niño? Y yo sin mí, que todo lo que te siente, que va a ser para ti Y yo sin mí, que todo lo que te siente, que va a ser para ti Y yo sin mí, que todo lo que te siente, que va a ser para ti Bajo la calle arriba, subo la calle abajo, donde te encuentras amor, que no te hallo Bajo la calle arriba, subo la calle abajo, donde te encuentras amor, que no te hallo Donde te encuentras amor, que no te hallo Que no te hallo Que no te hallo Y yo sin mí, que todo lo que te cuesta, que va a ti Y yo sin ti, me despierto sin dormir, sin el aire de tu fueso, grito río, lloro y pienso que mi orgullo es un pretenso Y que es, quiero seguir, condenada a tus caricias, tus locuras y manías Y tú sin mí, ¿qué vas a hacer tú sin mi niño? Y yo sin ti, me despierto sin ti, me despierto sin ti, me despierto sin ti Bajo la calle arriba, subo la calle abajo, donde te encuentras amor que no te hallo Bajo la calle arriba, subo la calle abajo, donde te encuentras amor que no te hallo Bajo la calle arriba, subo la calle abajo, donde te encuentras amor que no te hallo Bajo la calle arriba, subo la calle abajo, donde te encuentras amor que no te hallo Donde te encuentras amor que no te hallo Que no te hallo, que no te hallo, que no te hallo